Son las 5.25 de la madrugada y hay un compadre raja durmiendo en la moto No estará muerto Está retirando ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Con momento de ruedas Oye Flaco Oye, ¿º a dónde y tú? Los ländos ¿A cómo? Solta el centro distractions En plan rиля Oye, para dinero, despierta Para dinero, oye 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 Para dinero, oye